Buenas tardes. ¿Qué tal estuvo el cafecito, Lencho? Estuvo bien. Estaba buena la tortita esa que tenían ahí de... de no me acuerdo qué. Fruta. Guava. Bueno, vamos a dar el comienzo otra vez. No sé si está el joven Hernán. Ahí está, sí señor. Bueno. Bien. Coffee break ya tendría que haber vuelto. La presentación que sigue se llama LAC 2022.10, su versión 2. Facultar a receptores de bloques delegados para firmar ROA y festejar bailando cha-cha-cha. Esto lo estoy leyendo yo, es como eso que le ponen en... El teleprompto, exactamente. Puede que te haya dejado alguna trampita en el guión, te aviso por las dudas. Está bien. Entonces, invitamos a Hernán Kenobi Mogilewski a presentar la propuesta. Recordamos que el autor tiene 20 minutos para exponer la explicación de su propuesta. 19 minutos. Y no se puede presentar con la compu, Hernán. 18. 18. 17. Tomá. Bueno, sí, igual. Dejalo yo. Gracias. ¿Está prendido el micrófono ahí? ¿Hay micrófono? Sí, sí. Tengo que apretar el botón. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenos días. Mi nombre es Hernán Mogilewski. Vengo a presentar la propuesta Facultar a Receptores de Bloques Delegados para firmar ROA. Primero, una breve introducción de qué es un ROA. Road Origin Authorization. Un ROA es un certificado digital firmado con seguridad criptográfica que lo que hace es decirle a todos que yo tengo la autorización para anunciar esos recursos a través de mis equipos, de mis dispositivos. Perdón. Acá lo que vemos es la cadena de confianza y lo que vemos es que todos confiamos en lo que dice LACNIC, que tiene el Trust Anchor, que firma y certifica a los certificados digitales que nosotros podemos generar. Entonces, básicamente, ¿cuál es el problema? Bueno, los operadores que tienen bloques IP delegados no pueden firmar los ROA de los segmentos delegados. Entonces, tienen que solicitarle a quienes delegó esos prefijos, esos bloques IP, que son a los titulares, que firmen los ROA. Esto, operacionalmente, nos trae complicaciones porque muchas veces dependemos de la buena voluntad de quien es el titular para hacer esa firma. O de los tiempos, que por ahí no son los mismos que los nuestros. Entonces, la propuesta es que al recibir un bloque delegado y cuando se inscribe esa delegación en el juiz, el receptor tenga la posibilidad de firmar este certificado que dice que yo puedo anunciar un bloque IP con un sistema autónomo. Se le da la facultad de generar el certificado y de revocarlo si fuese necesario. Esta es la segunda versión de la política. La primera tuvo unos buenos comentarios del análisis de impacto que se tuvieron en cuenta para esta segunda versión. Lo que se hizo fue quitar la facultad exclusiva del receptor porque el titular de los recursos debería poder mantener esa potestad que le da la sesión de la autorización de los recursos, de modificar los ROA para esos recursos, ya que es el titular. Van a ver que la palabra cliente está resaltada. Esto fue un error involuntario en mi redacción. Si la propuesta alcanzara consenso, la sugerencia es hacer un cambio editorial que remueva esa palabra porque se me escapó en la redacción al subirla a la política. Realmente no es una palabra que deba estar ahí. Entonces, bueno, la propuesta sería sin esa palabra. Otra parte de la propuesta que se removió, de la versión 1 a la versión 2, es que se había agregado una solución administrativa, una cuestión operacional de cómo gestionar los certificados. Y eso también fue objetado por el análisis de impacto, con lo cual se removió también de la propuesta. No tengo mucho más para decir. Bueno, muchas gracias Hernán. Vamos a pasar entonces al análisis de impacto. Ahora invitamos entonces a María Larrocha, el staff de la CIC. Tenés 10 minutos, Mariela, para presentar. Buenísimo. Bueno, esperamos que aparezca en pantalla entonces el análisis de impacto. Bien. Disculpen, estoy esperando porque lo veo en pantalla grande, pero no lo veo en el visor. Ahí está, ahora sí. Bueno, comentarios del staff sobre esta propuesta que presentó Hernán. El comentario que tenemos es que la ACNIC entiende que al momento que el asociado, el asociado sea quien recibió los recursos por parte del ACNIC elimine esa subasignación que hizo, entonces los ROAS asociados también deben ser revocados. Este es nuestro comentario. Dentro de las recomendaciones, es lo que mencionó Hernán, que para mantener, digamos, la coherencia de los términos en el manual, recomendamos o bien sacar la palabra cliente y dejar solo receptor, o reemplazar todo por la organización que tiene los recursos subasignados, pero bueno, Hernán ya lo tiene en cuenta. Genial. Respecto al impacto, de aprobarse esta propuesta de políticas, hay varios sistemas que se van a ver afectados, entre ellos el sistema de RPKI, Milan-NIC y otros más. El plazo para la implementación de esta propuesta será comunicado en la lista, en caso de que la propuesta sea aprobada, por supuesto. Ahora, respecto a los NIRS, a NIC-BR y a NIC-México. Tenemos un análisis de impacto por parte de ellos también. Un tema a resaltar es que NIC-Brasil nos comentaba que ellos, como utilizan el modelo delegado, con lo cual la entidad que recibe asignaciones y desea utilizar RPKI, debe establecer y configurar su propia entidad certificadora. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es importante, es que el proveedor que va a crear mecanismos para dar seguimiento a la subasignación, que figuren los certificados hijos que se haya emitido, pues, creo que lo leí mal, lo voy a leer de nuevo porque creo que lo leí mal. Otro punto importante es que el proveedor tendrá que crear mecanismos, ahora sí, para dar seguimiento a las subasignaciones que figuren en certificados hijos que haya emitido. Eso es lo correcto. Pues, en caso de que sean dadas de baja, hay que actualizar los certificados emitidos de una forma sincronizada. Disculpen, pero me sonaba mal lo que estaba diciendo. Bueno, eso es lo que nos comentan NIC México para que tengamos en cuenta sobre... NIC Brasil, perdón, para que lo tengamos en cuenta. En cuanto al impacto y en cuanto a NIC México, el NIR comparte el análisis de impacto con nosotros, dado que utiliza el mismo modelo para la generación de arrobas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Entonces, vamos a iniciar el tiempo de discusión. Pregúntale a Hernán si quiere aportar algo. Ah, ¿querés aportar algo sobre el análisis de impacto, Hernán? Sí, yo prometí que iba a decir que tomé prestada la imagen de la cadena de confianza a Carlos Martínez y no lo dije. Así que, perdón, pero esa imagen es de Carlos y no mía. Excelente. ¿Algo más de la presentación? Vos también. Sí, acá nos... La gente del bingo nos dice que tenemos que decir la palabra verna y verdugo, porque no la pueden completar. Bingo. Queremos ver el cartoncito. Ah, tenemos un ganador ahí. O dos, no sé. Se la parten al medio de la remera. Hay que gritar IPv6. ¿Quién es el ganador? ¿Él lo tiene? ¿Paramos un minuto? Después te damos el premio. Toma, escondilo. Ah, estás con el micrófono abierto. Bueno, ahora iniciamos el tiempo de discusión, para los que los invitamos a compartir sus dudas, opiniones o comentarios, nuevamente en la casilla de Q&A o levantando la mano en el cliente de Zoom para pedir micrófono y en los micrófonos que tenemos aquí. Cada pregunta cuenta con hasta dos minutos para ser formulada y el autor responderá en hasta dos minutos. Vamos a empezar aquí con el micrófono. Pedro, por favor. Pedro, Universidad Federal de Paraná. Pedro, de la Universidad Federal de Paraná. ¿Con qué planteas? Mi duda está un poco pegada con este tema que Staffe también comentaba. Y pregunto si no tenemos que aclarar en el texto que cuando se borre alguna cosa del juiz que también se revogue eso de derruba o sea necesario o no. La política dice mientras esté el registro en el juiz. Eso ya abarca cuando se borra del juiz, ya no está más, ya no tiene más la posibilidad. No sé si está el texto para poner de vuelta, pero dicen mientras se mantenga el registro en el juiz. Gracias. Vamos a Franco. ¿Alguna pregunta que iban ahí? Mano. Buenas. No, de momento no tenemos nada ni en el Q&A ni manos levantadas. Gracias. Vamos a ir allá con el muchacho. Nombre y colegio, por favor. Hola. Carlos de LACNIC. Para responder sobre el comentario de Pedro, nos convendría a nosotros de que la política no sea tan específica de decir revocar porque eso tiene implicancias ya directamente de implementación de software que por ahí no está sano que esté escrito en una política. Yo creo que con la redacción es indicación suficiente. Y bueno, eso después se traduce en implementación. Solo eso. Franco, yo te estoy viendo de aquí. Si tenés algún Q&A, me avisas levantando la mano. De momento seguimos de baño. Gracias. Señor, por favor. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Soy Pablo de Argentina. Vamos a apoyar la propuesta de Hernán. Los problemas operativos son reales para los ISPs. Lo único que cuestiono es la longitud de prefijo, que me parece que tendría que ser barra 24 para IPv4 y barra 48 para IPv6. Porque la mayoría de nuestros upstream providers nos limitan esa longitud para recibir los prefijos. Entonces yo no podría provisionar un cliente de tránsito mío con prefijos más largos que eso. Pero bueno, estamos de acuerdo con la política y la vamos a apoyar. Gracias. Gracias. Hernán. Bueno, eso son prácticas operacionales y tratamos de no ponerlo en el manual. Entonces, esto sería suficiente como para conseguir el objetivo y después con las prácticas operacionales tratamos de dejarlas afuera. Bien. Franco, pregunta al guioné. Sí, tenemos una pregunta. Un participante que quiere hablar. Fernando Frediani. Hola. Hola, Fernando. Hola, muchachos. ¿Todo bien? Todo bien, Fernando. Tengo una pregunta, Hernán. Una pregunta, Hernán. Quisiera preguntar, Hernán, cómo ves esa propuesta. Si bien creo que no sea su intención, en el sentido de que de alguna manera puede facilitar el uso de recursos de migración de un titular por otro, fuera de lo que se permite en las políticas, a través de alquiler o préstamo de asignaciones. Entonces, como lo señaló el participante anterior en la práctica, esto solo sirve para bloques superiores a barra 24. En general, un ISP cuando asigna un bloque para proveer conectividad a un cliente con un barra 27, 28, 29, hace que el objetivo de esta propuesta no tenga un efecto práctico para esos casos. En este caso, la única opción sigue siendo que el titular de los recursos haga... Ya cuando se trata de la asignación de bloques superiores a barra 24, aún así hay una preocupación sobre si el anuncio de aquel bloque de la SN que sea, se está haciendo para que se utilice, para utilizar recursos y no para un caso de préstamo o de alquiler, como hacen algunas CDNs, con algunos recursos de CDNs, son anunciados por otros ASNs, y aún así los recursos siguen siendo utilizados por las propias empresas que son las titulares de los recursos. Entonces, quisiera preguntarle a Hernán, ¿cómo lo ve? En el sentido de que quizás esto podría facilitar este tipo de prácticas o no. Muchas gracias. No lo sé. La política o la propuesta de política lo que trata de hacer es simplificar una cuestión operativa que es un problema real. Después, lo que no está en la política, no puedo yo decir si va a favorecer o no otras cuestiones. Esto no habla de los motivos por los cuales alguien recibe un bloque IPv4, ni cómo los recibe. Esto dice, si yo recibí un bloque que ha sido delegado, que está en la política, cómo se puede hacer esa delegación, bueno, yo voy a poder firmar el ROA. Ese es el alcance de la política. Gracias, Hernán. Vamos a ir a una pregunta de micrófono, aquí en el medio. Hola, buen día a todos. Nicolás Cañar, de Colombianet. Mi pregunta iba muy parecida al compañero anterior, en cuanto al tamaño del prefijo que se puede, digamos, al que se le puede balear el ROA. ¿Esa limitación la pondría LACNIC en las políticas en caso de que te la prueben? ¿O cómo sería el caso? Porque, digamos, a mí, un ejemplo, Internet examen de lega un es las 26, hace una subdelegación. Pero a ese yo no le podría aplicar un ROA, porque es más pequeño que un es las 24. ¿Vos el ROA lo podés firmar con barra 26, pero no lo vas a poder anunciar? Claro, por eso te... O sea, digamos que la limitación, entonces, LACNIC me diría, no, pues tú no puedes firmar el ROA a las 26, porque no te lo va a dejar anunciar. ¿O habría un error ahí? O sea, ¿cómo se limitaría esa parte de la longitud del prefijo en la política que planteas? Pero quien tiene el barra 24, o mayor bloque, sí debería tener ese segmento, ese bloque firmado para poder anunciarlo. Está Carlos ahí, ¿qué quiere explicar por ahí? Por favor, mejor que yo. No te vayas porque te voy a responder. Corto, Carlos. Perdón, Wesley. Yo quisiera traerles a todos el hecho de que lo que hace la política de Hernán es agregarle una funcionalidad a un mecanismo que existe y existe desde siempre, que es la subdelegación de prefijos. Una organización que recibe un bloque de LACNIC tiene la capacidad de delegarle a otra organización un bloque de los suyos, o sea, un prefijo con una máscara, para que el espíritu original, y estoy hablando de hace 20 años, el espíritu original era que el juiz reflejara adecuadamente quién está usando qué prefijos. Acá lo que estamos haciendo es agregarle una funcionalidad. La política de Hernán lo que está haciendo es agregarle una funcionalidad al receptor de una delegación. Efectivamente, lo que el compañero Nicolás menciona es una cosa que ya naturalmente está controlada, porque los únicos recursos que la organización receptora de la delegación puede ver es el prefijo que tiene delegado por la organización ancestro, digamos. Entonces, eso naturalmente está controlado en el sistema. Lo que tú decís. Nosotros no te vamos a obligar a usar un largo de prefijo, el maxilin, vas a poder poner lo que quieras, pero no vas a poder poner menos de lo que tenés delegado. Pero naturalmente ya funciona así. Gracias, Carlos. Antes de ir a Wesley, que tiene mucha paciencia. ¿Hay algo en el Q&A? No, en el Q&A no tenemos nada, pero tenemos una mano levantada. Perdón, ¿hay una mano levantada? Sí, hay una mano levantada de Jordi Palet. Ok, bueno. Tienes dos minutos, Jordi. Sí, vamos a ver. Cuando se publicó la versión 1, yo hice el comentario de que no entendía por qué hoy en día hacemos una propuesta que solo incluya IPv4. De hecho, antes ha comentado, creo que ha sido alguien de Argentina, que en el caso de IPv6, esperan que sea un barra 48, etc. Es que hoy en día es obvio que tenemos que hacer propuestas cuando competen a varios tipos de recursos, como es este caso, para que cubra ambos. No tiene sentido hacer la propuesta solo para IPv4, porque esta propuesta no permite hacer lo mismo para IPv6. Entonces, no sé si fue un despiste del autor o yo no insistí lo suficiente, pero estoy seguro de que yo comenté eso en la lista o en el evento, no recuerdo ahora dónde fue y no se ha tenido en cuenta. Creo que es muy importante. Creo que debería de resolverse. Gracias, Hernán. Yo creo que está en la sección de registro de los recursos y no estoy seguro que esté separado para ambos, pero si está, bueno, lo veremos y podría hacerse para que esté en dos secciones del manual. Creería que está en solo... La modificación propuesta es una modificación a un texto que ya existe y creería que está solo en una sección, pero lo tomo. Si nos fijamos, esto es precisamente lo mismo que el propuesto del anterior. Vamos a evitar el 1-1. Gracias, porque tenemos gente en el micrófono aquí. A Wesley. Hola a todos. Wesley Correa de Telecom Entrenamientos. Me gustaría dar el apoyo a la propuesta. Me parece muy interesante y de verdad el objetivo de las propuestas es solucionar problemas y la propuesta presentada por el autor realmente soluciona un problema real. Principalmente a los ISPs más chicos que compran tránsito a un ISP más grande y necesitan de una asignación donde solamente una persona tiene el usuario técnico para hacer allá el cambio y la asignación y la firma del ROA. Entonces, realmente, yo creo que es una buena política solamente el cambio que ya vas a hacer allí de la palabra cliente para el receptor, el ente receptor y creo que es una buena política y va a solucionar el problema que tenemos actualmente. Felicitaciones por la propuesta. Gracias, Wesley. ¿Comentario? No, no. Gracias, Wesley. Agradecido. Gracias, Wesley. Perfecto. Aquí no tenemos más nadie. Franco, Q&A. En el momento no tenemos nada. Ok. Podemos ayudar diciendo la palabra Milacnik. Milacnik, podemos decir. O CBWFQ. También, sí. Pero ya terminó. Ya me dijo igual. MTU. MTU. Sargento en Armas. Ok. Bueno. Esperen que voy al teleprompto. Que lo pierdo acá y encima con la edad. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Sí. ¿Franco? Tenemos dos manos levantadas. Ah, bueno. Vayamos en ese orden. En el orden que vos digas, Franco. Primero Fernando Fradiani. Ok. Fernando, ¿está me oyendo? Ah, ¿me están escuchando? Estaba a hacer una pregunta con base al comentario que Carlos hizo que me hizo entrar en duda. Si un cliente de un ISP que no es un ASN recibe un bloque, digamos, un barra 26, firma un ROA, parece barra 26, pero con el ASN su proveedor de internet porque él no podrá anunciar ese bloque directamente teniendo ASN o no. En una consulta de RPKI para ese bloque barra 26 en un bloque mayor del proveedor sería una consulta válida. O sea, ¿protegería a ese bloque subdelegado, subasignado? No sé si quedó clara mi pregunta. Entendí bien. Si alguien recibe una subdelegación de un barra 26, sí, va a poder generar un ROA. Lo que va a tener dificultades es en anunciar esa barra 26, pero eso es otra cuestión que de hecho no depende de los RIRS, es una práctica operativa de los ISPs, que por buena razón en general no aceptan publicaciones menores a un barra 24. Lo cual no quiere decir que la gente igual no anuncie cosas más pequeñas, en determinados ámbitos en los ISPs, por ejemplo. Entonces, sí, por ahí generar un ROA para un barra 26 en determinados casos puede tener sentido. No intenta consulta o RPKI va a ser válida. No hay una restricción en cuanto a los tamaños de las cosas que se pueden firmar. O sea, la restricción del barra 24 o del barra 48 para anunciar no es una restricción de protocolos, es una restricción de práctica operativa de los ISPs. Sí, perfecto. Gracias, Carlos. Hernán, ¿apogó otro comentario? Sí, sí, coincido. Uno podría decir, así como digo, voy a anunciar entre barra 22 y barra 24 o entre barra 19 y barra 24 o barra 19 y barra 20. Uno podría decir entre barra 24 y barra 26 y sería perfectamente válido y le serviría para todos los ámbitos en los que necesita anunciar el prefijo. Perfecto. Segundo comentario en línea, Franco, o segunda mano. Adelante, Jordi. A ver, por aclarar lo que he comentado antes, precisamente este problema es lo que pretende resolver la propuesta que yo expliqué antes. La sección 2 del manual es exclusivamente para IPv4. La sección 4 del manual es exclusivamente para IPv6. Entiendo que el objetivo de esta propuesta es para ambos. No tendría sentido cubrirlo para IPv4 y no cubrirlo para IPv6. Entonces, esta propuesta en realidad debería de hacer una pequeña distinción en un párrafo que diga cuál es la longitud de prefijo en el caso de IPv4, cuál es la longitud de prefijo en IPv6 e ir a una sección común que sería aquella que hablábamos antes de mandatos. Yo creo que es lo correcto. Por otro lado, también hay que entender algo y es que no es deseable que los proveedores subasignen prefijos IPv6. Lo lógico es que esas instituciones reciban los prefijos directamente mediante asignaciones o distribuciones del RIR, en este caso del ACNIC. En IPv4 se hace porque tenemos NAD, tenemos una serie de situaciones y además de la escasez de direcciones que hace más necesario ese tipo de subasignaciones o distribuciones o como le queramos llamar. Pero creo que sería bueno si aprobamos esta propuesta dado que además va a tener implicaciones en diversos sistemas de registro hacerlo bien de una vez en lugar de hacerlo en dos veces. Hernán, bueno, yo no entendí bien si lo que dijiste es está bien permitirle firmar los ROAS pero está mal delegarles. Entonces no hay que delegar pero sí permitirle firmar los ROAS en IPv6. Yo no frenaría el desarrollo de esta política porque le falta una parte para IPv6. Lo que haría sería continuar con esta política y en todo caso agregar otra política si es que hiciera falta a la otra parte del manual o esperar a que tu política de integración quede implementada y ver cómo queda después de eso. Pero por el momento creo que a la mayoría le alcanza con que estando en el sector en la dos de IPv4 se implemente. Gracias Hernán. No tenemos gente en los micrófonos aquí. Franco. Yo tampoco tenemos gente. Bueno. Antes de pasar a tomar la medición de la temperatura aquellos que piensen que van a levantar la mano en contra los invito ahora a que expliquen su posición si es que lo prefieran. Por favor insistimos es súper importante que los que estén en contra de cualquier propuesta por favor nos digan por qué porque eso nos hace posible la tarea de moderación y de la definición de consenso. bueno con la ayuda del staff de la CNIC entonces vamos a pasar a medir la temperatura de la sala gracias a todos los que han opinado aquí en el micrófono y online las recordamos una vez más en la herramienta de Zoom puede ser que les indique votación nosotros no votamos sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala el resultado de esta encuesta no indica que una propuesta pase a consenso o no el consenso se evalúa con los comentarios que anotamos acá con Ariel con las listas incluso hay videos de cada una a las presentaciones los cuales vemos más tarde entonces vamos a proceder al sondeo de la sala y si en el Zoom pueden hacer aparecer la encuesta levanten la mano por favor los que están a favor de esta propuesta bien muchas gracias levanten la mano entonces los que están en contra de esta propuesta por favor y finalmente por favor levanten la mano los que se obtienen de emitir una opinión bueno muchas gracias la propuesta LAC 2020-10 versión 2 facultar a receptores de bloques delegados para firmar ROA cumplió sus 8 semanas cumplió sus 8 semanas de discusión el día 19 de enero de 2022 por lo que a partir de hoy hasta dentro de dos semanas los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta lleva consenso por lo que los invitamos a seguir su discusión en la lista de políticas nuevamente la lista de políticas la habíamos mostrado al principio los que necesiten saber sobre cuál es la lista nos contactan a Ariel o a mí muchas gracias Hernán por tu propuesta a la lista